Alerto a la población víctima del distrito de Barranca Bermeja y su área de influencia, que en el marco de la vandalización que sufrió el Centro Regional de Atención a Víctimas en días anteriores, hubo el hurto de chalecos y de sellos propios de la entidad. Por ello, alerto a la comunidad en el sentido de que no se dejen engañar, recuerden que los trámites ante la unidad son gratuitos y es necesario que hagan denuncias si son víctimas de llamadas o de hechos fraudulentos.